¿Qué tal queridos estudiantes? En esta ocasión quiero mostrarles cómo van a trabajar con los salones virtuales que yo les voy a ir enviando cada semana. Entonces, desde el año pasado hemos trabajado con salones virtuales y más que todo para los estudiantes que son nuevos en la escuela o que están empezando a dar informática, pues les va esta explicación. Yo les voy a enviar un archivo en PDF que es este salón virtual. Como ustedes pueden ver, esto tiene bastantes imágenes, un tablero. Ahí está la maestra, está sentada. En la parte de atrás tiene unos carteles y tiene otros objetos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es muy fácil. Cuando les llega este documento, lo que hacen es pulsar sobre alguna de estas imágenes que aparecen aquí. Por lo menos en este caso tenemos que aquí dice que vamos a leer unos cuentos, a ver unos cuentos. Estos cuentos tienen unos enlaces a YouTube. Usted va a pulsar donde aparece el nombre del cuento, que hay como una bolita de color verde. Le da clic allí y entonces él va al link que le va a traer entonces el cuento. Son dos en esta ocasión para que ustedes los vean. Vamos a ver ahora el tablero. En el tablero de clases está la agenda de hoy. Y aparece la bienvenida, aparece activar el correo institucional, que es el correo que ustedes como estudiantes del Meduca tienen derecho. Y también aparece la realizar encuesta de inicio de clase. Esa encuesta, ahí está el link también, yo se la envié, aparte que es una encuesta para los padres de familia. Y acudientes para que por favor llenen esa encuesta que es muy importante de las conexiones y cómo van a ser los medios de contacto. Muy bien, entonces, acá aparece otro cartel. Hay un tablero a un costado que también tiene una imagen. Ustedes van a pulsar allí y los va a llevar a un sitio web. Aquí está la computadora en una mesita, le dan clic. Hay un celular, también tiene otra página web. En la que ustedes van a tener muchísimas actividades educativas. Son sitios web educativos para su edad. Muy bien, por ejemplo, aquí donde está la computadora, usted le va a dar clic y él va a abrir inmediatamente una página web para niños con actividades. Y ustedes van a ir seleccionando si son de matemáticas, de arte, de música, juegos, hacer rompecabezas, etc. Entonces, eso es en el caso de esa computadora. Vamos a suponer ahora que yo quiera ir aquí a donde está la tablet de la maestra. Ahora, chiquitito, vamos a pulsar ahí clic y eso nos va a llevar a otra página web, que es en este caso una que a ustedes les gusta mucho y que es educativa, que es la de Plaza César. Y ahí aparecen entonces actividades distintas que ustedes van a realizar y que les va a gustar muchísimo. Entonces, para que vean que cada una de las actividades que tiene el salón, ustedes van a ir pulsando sobre los objetos, sobre los circulitos, etc., que aparecen allí para entonces que los vaya llevando a un sitio web educativo. Yo estoy usando una tablet, pero ustedes pueden hacer esto en su celular. Por ejemplo, este celular es un celular de baja gama, un celular muy, muy sencillo, un mini celular de Samsung que es viejísimo y aquí yo hago las pruebas. Aquí está el mismo archivo. Fíjense que es un celular chiquitito. Entonces, yo agrando la imagen y busco, por ejemplo, vamos a ver, en este cartel que está aquí, vamos a ver, damos clic y él abre la página web que yo tengo asociada a él, que es la de Starfall.com, una página muy bonita y que la usábamos mucho en el salón de informática. Está en inglés y en español. Entonces, así ustedes ven que todas, no importa el dispositivo, puede ser la tablet, la computadora, un celular sencillito como este de baja gama, todo está fríamente calculado para que ustedes puedan usar este salón virtual. Así que, espero que se diviertan muchísimo con este salón. Entonces, así les voy a seguir dando las explicaciones. Espero que, por favor, entren a lo que hemos hecho para esta semana. Entonces, aquí en el tablero está activar el correo institucional. Vamos a darle clic a la bolita. Recuerden que el Meduca les ha dado ya a ustedes un correo. Eso está, este año se les ha dado a los maestros los correos. Pero ustedes lo tienen que activar. O sea, lo tienen que ir, como quien dice, a buscar de la tienda, ponerle sus claves, ponerle todas sus cosas para que entonces lo puedan utilizar. La página web es esta. Allí está en el salón virtual. Pueden ir a esa página. Hay unos videos de YouTube que ha hecho el Ministerio de Educación para que los vaya guiando. Ahí está el formulario que se hace para que ustedes puedan agarrar su correo institucional y usarlo. Entonces, no dejen de hacer eso porque eso les va a dar la oportunidad de que puedan tener acceso a Word, a Excel, a PowerPoint y muchísimos programas que son de pago, pero en este caso nosotros gracias a esas credenciales las vamos a tener de manera gratis. Así que diviértanse mucho con este salón virtual de informática de esta semana y que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y que sus familias tengan salud, paz y mucha felicidad. Chao. Se despide de ustedes Ana Cecilia. Chao.